Hola, muy buenas noches y bienvenidos a los deportes buena cosecha de los equipos antioqueños en el complemento de la quinta fecha de la Liga Postobón. Nacional e Itagüí vencieron en sus duelos. La tranquilidad llegó a los verdes que por fin ganaron en el torneo. En el otro juego de la jornada, Pasto Igualó en casa frente a la mesa. Estamos en el juego entre Nacional y Deportes Tolima. Aquí hay una acción, es limpia pero después vendría la falta. Que fue decretada como penal. Félix Noguera aparece para conseguir el 1 por 0 en favor del Tolima. Sería el único del vino tinto y oro porque después llegaría primero la igualdad de Atlético Nacional por un término de Félix de Jefferson Duque. Félix Noguera que marcaba para el Deportes Tolima. Igualado 1 a 1 el duelo. Llegaría después el segundo para Nacional, los 32 en el de Duque. A los 45 el de Félix Micolta con este remate de pierna derecha. El cocodrilo anotando luego del pase de Magdalena y Torres. Y ya sobre el final a los 45 del segundo tiempo llegaría nuevamente Jefferson Duque para conseguir el 3 por 1 y el triunfo del Verde en... ¡Suscríbete al canal!